Hola a todos y hoy estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y bueno pues para el capítulo de hoy vamos a hablar de los eventos que han salido hoy que tenemos el camino de Dineritor que acaba de salir esta vez, bueno, yo diría que como las últimas veces en este camino no tengo el precio pero veo que sigue un poco la temática de los anteriores caminos tenemos un 20% de descuento casi durante todo el primer día imagino que cuando mañana termine este 20% de descuento habrá un 10% y durante ya el último momento de evento no habrá descuento así que consejo del tirón que os doy, empezar a gastar fichas en cuanto que las tengáis para llevar a Dineritor lo más lejos posible os recuerdo que esta es la tercera parte de un evento de Maestro de los Caminos de 4 donde la cuarta parte será Zayla de Faithful las fichas no se guardan de un camino a otro no va a haber seguramente más descuentos que estos del 20 al principio 10 después y 0 por último así que cuanto antes gastéis las fichas mejor y bueno imagino que será un poquito más caro que Baron Traitor que la verdad se me ha olvidado mover al final el monstruo así que no puedo deciros si me lo, bueno, os digo que no me lo he llevado lo que no puedo deciros es que precio tenía más o menos porque ni me he fijado cuantas fichas tenía en total y aparte de eso se me ha olvidado moverlo durante las últimas horas así que bueno, suerte a todo el mundo con Dineritor vamos a pasar al siguiente punto porque de aquí no hay mucho más que comentar seguramente os pondré en la descripción y en los comentarios la review de Dineritor que la tengo hecha desde hace bastante tiempo y luego quería aprovechar este capítulo para hablar de que he creado ya el equipo de suscriptores que comenté en el último vídeo en los comentarios que iba a crear un equipo para jugar con suscriptores el equipo se llama Talika Zunovia, ya lo he creado no le quería poner equipo de Imigbo Games, yo que sé, por cambiar un poco pero bueno, que será que esto es como el Imigbo Games Team se llama Talika Zunovia como digo el requisito ahora mismo es 100.000 de poder que sé y soy consciente de que es mucho ya lo sé que me habéis puesto un montón de comentarios de PP pero Imigbo, yo es que tengo 4.000 de poder, Imigbo, yo tengo 40.000 tengo menos, no sé qué, lo sé y soy consciente lo que pasa es que tened en cuenta que yo tengo 230.000 de poder entonces, y aparte yo sabía que si creaba este equipo había suscriptores que yo ya conocía de antes que se querían meter entonces, lo que intento con esto es en vez de acertar a los primeros que envíen voy a aceptar primero a los que yo vea que tienen un poder parecido al mío para ver si podemos hacer un equipo competitivo si veo que no tengo suficientes suscriptores con un poder de más de 100.000 iré bajando lo bajaré, no sé cuánto es el siguiente poder 300.000 no lo he puesto porque no llego ni yo después lo bajaré a 50.000 después lo bajo a 10.000 y así iré bajando poco a poco pero como digo, la idea es que los suscriptores que estén aquí dentro tengan un poder parecido al mío no digo que tengan todo 130 ni runas X, por supuesto que no pero la cosa es que tampoco puedo aceptar a alguien que tiene monstruos a nivel 100 porque ni él va a poder hacer nada en una guerra en cuanto que salgan gente de mi nivel ni yo me voy a divertir peleando contra gente de nivel 100 ¿sabéis lo que digo? entonces hay que buscar un poco un término medio así que es por eso que estoy haciendo este equipo de suscriptores donde tampoco me quiero colar en el top 20 de equipos pero yo creo que al top 100 en la liga legendaria podemos colarnos entonces, bueno, de momento como veis ya hay algunos miembros que he ido aceptando ayer que lo postré por Twitter el nombre del equipo está Ezequiel que ya había estado conmigo anteriores veces en un equipo de suscriptores y VivoGames Aquiles, Carlos y Chikreisi me parece que son también gente que están por el Discord y que son bastante activos en mis redes sociales Rodec se ha metido también ya por aquí del tirón porque estaba en Team AFK y como me he salido de Team AFK pues ha venido conmigo y Juan Maguar, no sé quién es voy a mirar su perfil para también así que veáis un poquito en directo que veáis que es lo que hago yo, ¿no? para ver si acepto a alguien ya por lo menos, mira, veo que aquí tiene un monstruo al 130 pero unas de nivel 6 o 7 son bastante bajas pero bueno, este tiene de nivel 10 aquí ok, nivel 7 en Doom Ra vale, no pinta mal, ¿vale? este es un perfil que no pinta mal tiene un par de Warmasters veo que tiene Nemesis que tiene Elites por lo cual sé que es un tío que es activo y que juega a día de hoy así que este por ejemplo lo acepto del tirón no llega al nivel de mi perfil o de lo que yo estaba en Team AFK porque si os metéis en mi perfil pues ya veis hay un montón de 130 yo tengo ya 3 Warmasters al máximo Elvira posiblemente la suba al 130 este mes Elites tengo muchos al 120 y creo que Uculuk lo subiré al 130 entonces tampoco pido que tengáis esto está claro que no tengo 29 suscriptores igual que yo porque si no crearíamos un equipo que sería top 10 pero... pues lo dicho me parece lógico que vaya empezando a aceptar gente que tenga un poder similar entonces no os preocupéis si tenéis poco poder porque siempre puedo cuando tenga más tiempo crear un equipo con la cuenta apoyo que es lo que he hecho otras veces pero de momento quería empezar con crear un equipo para mi cuenta principal que sé que voy a poder llevar de manera activa y aquí pues vamos a ver con qué suscriptores me encuentro así que si queréis enviar petición de momento ya sabéis equipo Talika Zunovia si veo que no se llena con esta cantidad de poder ya lo iré bajando y os lo iré comentando entonces pasando al siguiente punto lo siguiente que os quería comentar bueno aprovecho también para poner un poco de información futura lo primero tenemos una imagen de un cruce flash que va a salir próximamente que es para conseguir a Grumpex y Talani la combinación tiene pinta de que va a ser el Lord of Atlantis con Rocantium y tenéis también comodines esto todavía no ha salido pone ahí que el evento es del 13 de octubre y esto lo han puesto en Monster Legends Global así que recordad que esto es información filtrada y podría cambiar de aquí a que salga pero para que os vayáis preparando porque creo que Talani sobre todo puede ser interesante de conseguir y luego la otra imagen que ha salido es esta que no hay cruces es de un evento de cruces que saldrá donde básicamente pone en la descripción que podremos conseguir monstruos como Olnir, Momi, Demis, Sara, Gretchen, Cassia, Francine Frank e Izanami pero viendo un poco que dicen que dan monedas de laberinto y que son del color amarillo esto tiene pinta de que va a salir durante el próximo laberinto es decir, ahora tenemos el evento progresivo para conseguir a Bolzar después saldrá el de Hokai que dura me parece 4 o 5 días y después saldrá el laberinto por lo tanto en ese momento saldrán también estos cruces así que esto básicamente es para la semana que viene aun así no hay muchos monstruos que me llamen la atención de estos cruces diría que Olnir Olnir puede ser quizás el que más me llama la atención los demás me parecen bastante malos a día de hoy pero bueno, por si os queréis también completar para la colección aparte de eso me parece que no han puesto mucho más bueno, sí tenemos una oferta aquí bastante buena que no sé si la habían ya puesto el mes pasado en teoría esta oferta la ponen a veces una vez al mes deal of the month y es una oferta muy buena por dinero que podéis pillar sobre todo gente que no os sea de gastarse 50 euros en una oferta de gemas pues con esto son 11 en este caso la cantidad de gemas que da no me parece mucho 100 gemas... 100 gemas... es poquito la verdad que la cantidad de gemas aquí es de coración básicamente esto es una oferta de reliquias de plata y comida la comida no lo veo nada interesante para un nivel alto y lo de plata, pues hombre, te voy a tocar reliquias de oro y de diamante lo que yo no sé hasta qué punto cuál es la probabilidad aquí se puede mirar se puede mirar la probabilidad de una reliquia de oro y calcular más o menos cuándo te va a tocar pero en fin, en este caso este deal of the month no estoy tan seguro de que sea una oferta buena aquí tengo 21 cofres de reliquias de plata podemos abrirlos todos si veis un poquito y bueno, mira, aquí me ha salido una de oro y poco más la verdad que yo supongo que los 50 os van a tocar 3 o 4 de oro y si tenéis mucha suerte, una de diamante y si tenéis mucha, mucha suerte lo normal es que no os toque ninguna de diamante y luego veo por aquí tengo el cofre de bolfar que lo voy a abrir ya me ha tocado un everwing, nada especial voy a abrir ya que estamos los cofres de reliquias de oro a ver si me toca también algo especial nada, reliquias de oro de bronce tengo 68 también hacemos un open all y... uff, esto aquí es complicado ver algo pero bueno, me han tocado como mucho de plata por lo que veo así que nada, salir y por último, tengo aquí un cofre de reliquias de diamante que esto es de la mazmorra de supervivencia en Nemesis, si no recuerdo mal de la última que me pasé y por favor, una exclusiva que me toque Rubitrap oye, 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 oye no sé si esa es exclusiva o no no me acuerdo o sea, quería la... la esencia de Chiron es una de las que quiero la espada de Caín es otra pero ahora mismo no me acuerdo si la trampa esta es o no exclusiva vamos a verlo only missing o sea, me falta la Klaus Trap que veo que no es exclusiva tenemos aquí una Bulleen Trap que esta sí es exclusiva esta ha salido ya no recuerdo que haya salido al juego esta trampa after being hit if the worst life is below 50% it removes 180 points of stamina from all enemies vale, si esto es una trampa de sacrificio de oro o sea, de diamante, que diga la trampa de oro que usa todo el mundo pues su versión de diamante así que creo que es bastante buena mala suerte es exclusiva aún así creo que los exclusivos salen en cofre porque yo he visto gente que le ha salido esta pócima en cofre gratis incluso bueno, gratis no sé pero en de bronce me refiero así que... se ve que yo no tengo mucha suerte pero bueno, a lo que iba la trampa esta que me ha tocado es la primera que tengo es que no me suena o sea, exclusiva no es pero creo que sí que es la primera que tengo así que bueno una trampa que he desbloqueado así que no está mal mejor que me toque eso a que me toque una repetida así que bueno ¿qué más cosillas hay para hoy? aparte de que hay un montón de ofertas como siempre esta de Nabulin 20 pavos Helgudin super mega barata madre mía Willy 65 euros otra de los Warmasters pues me parece que no hay mucho más que comentar o sea, la única oferta así digamos especial de ahora es la del Deal of the Month las demás son las típicas que van rotando de vez en cuando echadle un vistazo a ver si alguna os gusta o ya os sirve y aparte de eso pues nada recordad que Dinerator cuanto antes lo mováis mejor porque así aprovecháis el descuento el cómo conseguir fichas es como siempre recoger oro recoger comida alimentar monstruos luchar PvP cruzar y erosionar y con eso lo repetís cada 4 horas y vais a conseguir el máximo de fichas imagino que Dinerator que es el tercer monstruo todavía se puede conseguir gratis en cuanto a que free to play vas a poder llegar hasta este nodo casi seguro eso sí ya os digo que será complicado y lo más probable es que te tengas que conectar cada 4 horas exactas lo que yo os recomendaría es que mínimo intentéis pillar todas las células que podáis y este caramelito de aquí también porque con eso lleváis luego puntos en este reto y por tanto células de Caín que por cierto solo tengo 2 puntos sí solo tengo 2 caramelos pensaba que tenía más no sé por qué pero bueno el de Bolzar todavía no lo he conseguido la verdad es que no estoy dándole mucha caña al evento de Bolzar y mira que no lo tengo y lo quiero desbloquear pero bueno me empaneo un poco con los cofres y al final me ha dado pereza empezar a pagar gemas en este evento aparte tengo que seguir farmeando ofertas porque ya hace tiempo que no hago ninguna oferta de Monster Wood me he gastado todas las gemas que por cierto me habéis preguntado alguno donde me las he gastado así que posiblemente hago un vídeo básicamente explicando donde me he gastado las gemas que me estoy rankeando últimamente y que recomiendo que hagáis con los recursos de Monster Legends que creo que puede ser útil y posiblemente ese sea uno de los siguientes vídeos así que bueno yo por aquí poco más que comentar aprovecho también para recordar que sigue estando el descuento en la mazmorra de Elvira ahora mismo si os metéis en la mazmorra de Elvira cuesta menos orbes que antes así que está disponible durante 17 días más os recomiendo que os metáis aquí y que le deis caña yo me estoy rankeando a Elvira ahora mismo básicamente por eso por cierto maravilloso la paliza que me van a dar con el modo automático no sé en qué momento he metido a la sirenita en mi equipo pero bueno la máquina parece que automáticamente me la ha metido en fin eso ya me pasaré yo la mazmorra tranquilamente y os haré la super mega review de Elvira al 130 que creo que tengo suficiente horbe como para rankearla al máximo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!